¡Ey! ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho. El día de hoy, el turno era para la selección de Uruguay nuevamente y la selección de Arabia Saudita, que en la primera fecha había caído goleada ante el anfitrión, 5 goles por cero. Querido suscriptor, si te perdiste algo de este partido entre Uruguayos y el equipo de Arabia Saudita, quiero invitarte a que descargues OneFootball, te recuerdo que es gratis y que está disponible para Android y para IOTS. Link de descarga en la descripción. Bueno amigos, el turno al día de hoy era para la selección de Uruguay y la selección de Arabia Saudita. Una selección de Uruguay que llegaba con el rótulo de favorita a este partido en Rusia 2018. Una selección de Arabia que tenía que borrar ese primer mal partido que tuvieron, el cual perdieron 5 por 0 ante el equipo de Rusia. La selección de Uruguay llegaba con ese rótulo de favorita y en el minuto 23, un tiro de esquina cobrado por Carlos Sánchez se desmarca a Luis Suárez y anota el primer gol y único gol para la selección de Uruguay. Un Uruguay que hasta el momento mostraba que podía y que podía hacer más goles. Pero no sabía que al frente tendría un equipo ordenado, un equipo que tácticamente corrigió muchos errores que tuvo en el primer partido y este equipo de Arabia Saudita le quitó la pelota a Uruguay y prácticamente estuvo a punto de empatar el partido si no es por el arquero Muldera y por la mala puntería de los delanteros de Arabia Saudita. Felicitaciones a Lucho Suárez, el pistolero llegó a 8 goles en los mundiales y es un gran jugador. Sin lugar a duda, estoy seguro que esta Uruguay va a sorprender en los próximos partidos siempre arrancan no mostrando muy buen fútbol pero todo esto importa es ganar, señores. Y la selección de Uruguay es el primer clasificado. Su gente está muy contenta. Su técnico está muy feliz de ver el trabajo de jugadores importantes como Lucho Suárez, como Diego Godín, como este muchacho, me gustó mucho este muchacho Betancur, como jugó. Entró el jugador Latsan, no fue relevante en este partido pero es un jugador que aún le falta explotar bastante su calidad y su compromiso con la selección de Uruguay. Miren ustedes en imágenes, los dejo con celebraciones de la gente en Uruguay que estalló de alegría tras conocer que su selección y la selección de Rusia son los primeros clasificados del Grupo A de Rusia 2018. Felicitaciones a la Federación Uruguaya de Fútbol consiguieron el primer paso que es clasificar a la segunda ronda que equipo tan interesante este de Uruguay pese a no mostrar un buen fútbol quiero desearles muchos éxitos esperan rival entre la selección de España, la selección de Portugal o la selección de Irán. Bueno amigos, si este video les gustó no olviden suscribirse al canal tocar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos no siendo más les digo Dios les bendiga ¡Hasta la próxima!